y aparece Moreno inmenso para ganarle en el golpe de cabeza encuentra la igualdad señores Comercio buen partido el que se nos viene sacándose de encima a París y ganándole a Toche Moreno y el igual a Comercio 1 Alianza Lima 1 José Velázquez Ramón y Quiroga Bueno, no me extraña que balones detenidos se concreten los goles o sea, lo que va del campeonato pues la mayoría de goles han sido por balones detenidos y en esta oportunidad pues no es para menos un buen salto del defensa del Unión Comercio un cabezazo perfecto ahí al lado derecho del arquero y pues gol, el empate Este Walter Moreno tiene excelente presencia física es un central alto con el número 3 en la espalda